Hola, bienvenido a un nuevo video. Tuve que viajar a Guadalajara y este es un resumen. Gracias por ver el video. 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 Hola, no te había visto ahí. A la verga. No mames. Estuvo cansado. No mames. Otra cosa que se me hizo muy curiosa de Guadalajara es que a las farmacias Guadalajara no les dicen nada más farmacias. O sea, también se llaman farmacias Guadalajara. ¿Qué? ¿Por? Pero ya estás en Guadalajara. ¿Cómo? No. ¿Cómo se muere, no? Se me olvidó el perro hilo dental. Chingada madre. Pero ahora nos vamos a llevar lentes para vernos más salvajes. Salvaje. 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 ¿Sabes? Salvaje. Necesito. me va a lugar el pelo porque no sé me siento como grasoso no sé lo estoy haciendo o sea lo estoy haciendo así porque no tengo tiempo obviamente para bañarme completo ok si no me bañaré completo ok me bañé antes de antes de salir de mi casa ok chavos anotense este perro tip no les da tiempo de bañarse dámense el pelo aquí con champusito y uff uff qué qué dices qué ya estamos ya nos peinamos nada más nos tenemos que volver a poner la misma t-shirt porque no trajimos otra así que la misma t-shirt ay o sea también me bañé en la mañana y me la puse o sea tampoco es ok uff uff under 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 fucking armor así está penadito tru-cu-tru como sea se la será ok le vamos a doblar aquí las mangas un poquito para que sea más cool anillo anillo aretitos no un arete nada más chamarrita por si hace frío a ver démelos lo traigo alguien dijo alguien dijo party y ahí vale yo siempre hay que traerlos anillo chamarrita chamarrita cool chamarrita moderna de ésta que es como mochila Ya nos vamos Estamos listos Ya voy a pedir el lugar Y ya, ya estamos ready Voy a grabar un poco Con mi cel De la fiesta Y a ver que tal, a ver que tal se pone ¿Qué es lo que está haciendo? Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La cama está sucia. O sea, cuando le quité la cobija y la sábana, tenía como pelito. Ay, no, no, y dije, no, ma, pero llegué, o sea, llegué a las, a las cinco de la mañana, entonces, pues ya estaba muy cansado como para que vinieran a cambiarla. Así que tuve que improvisar una vez más. Shortcito. Y ya estamos listos. Nos sentimos, nos sentimos dead. Estilo fino, mis ojos de chino. No. 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 Segugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!